El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, miércoles 3 de septiembre del año 2014. Cacturados en nacederos por tráfico de drogas, padre e hijo, que a su vez son primos, de alias Rigo, cabecilla de los Rolos. Europeo fue herido por fleteros en Pereira por robarle 38 millones de pesos. Víctimas de la violencia en Risaralda podrán sacar su libreta militar a muy bajo costo este jueves y viernes. Segunda política pública que se hunde en dos quebradas por problemas de presentación y justificación. Hoy se cumplen dos años de la desaparición y trágica muerte de Melisa Triviño y su bebé. Por esta razón se hará una jornada en contra de la violencia hacia la mujer en Risaralda. Más de 80 personas quedaron desempleadas a causa de un desalojo en el centro comercial El Hueco. Y las pérdidas para los propietarios ascienden los 200 millones de pesos. Debido a la sequía, ocho acueductos rurales en Pereira se quedaron sin una gota de agua. Hoy en La Campana. Como para alquilar balcones está la pelea entre el presidente de la Asamblea Julio Londoño y el gobernador Carlos Botero. Ya se veía venir, pero ahora en firme y como para alquilar balcones a pelea. Y en Deportes. Mala noticia para el ciclismo de nuestro país. El ciclista colombiano Nairo Quintana le dijo adiós a la Vuelta a España. Hoy se volvió a caer. Mañana será operado de una fractura de clavícula. Mediante orden de allanamiento fueron capturados tres hombres por el delito de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Según las autoridades, dos de los capturados son familiares del ya capturado alias Rigo, cabecilla de la banda delincuencial Los Horrolos. En las últimas horas la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de tres personas en el sector de Nacederos. Estos son catalogados de ser mayoristas de estupefacientes en el área metropolitana. Se realiza un registro de allanamiento en el barrio Nacederos, en donde capturamos a tres personas. Cabe anotar que de estas tres personas, dos son familiares de alias Rigo, una persona que fue capturada fuera del país y que era el cabecilla de la banda delincuencial Los Horrolos, que distribuía y comerciaba drogas en la ciudad de Bogotá. La tercera persona capturada es una persona que estaba purgando una pena de 69 meses, estaba con beneficio de libertad condicional. En el operativo fueron incautadas más de 500 dosis de bazuco, armas de fuego y cartuchos para fusil. En el mismo registro se encuentran 500 gramos de bazuco, que son producto de la actividad delincuencial a la que se dedican estas personas. Dentro de las armas incautadas hay una pistola Jericó calibre 9 milímetros con 11 cartuchos para la misma y dos revólveres calibre 38. En horas de la mañana, trabajadores y propietarios del centro comercial El Hueco, ubicado en la zona céntrica de Pereira, fueron sorprendidos con una orden de desalojo debido al incumplimiento en el pago de arriendo. Los comerciantes denunciaron que se quedaron sin su sustento. La policía metropolitana en compañía de la Secretaría de Gobierno sorprendió esta mañana a más de 80 trabajadores del centro comercial El Hueco, con la noticia que se habían quedado sin trabajo debido a un desalojo de los locales comerciales. Que nos encontramos que tenían el área cordonada, que teníamos un orden de desalojo por parte del inspector Calisto, que pues como desconcertados porque nos están atropellando los derechos como comerciantes, el derecho al trabajo. Y ya nos sacaron de decir que si no sacamos nuestras cosas, pues prácticamente nos las sacan a la calle a la fuerza. Algunos propietarios de los locales comerciales expresaron que la problemática con la directiva del centro comercial venía desde hace días, puesto que ellos les habían restringido algunos servicios como la utilización de los baños. Pues según los argumentos dicen que no estamos pagando y yo tengo todos mis recibos al día, de que mes a mes pago, pago pues cumplido, empezaron quitándonos el derecho, digamos a los baños, nos restringieron una puerta de acceso, que al igual pues todos lo saben que un centro comercial tiene que tener puertas de acceso, de evacuación y justamente la entrada por la puerta 17, por la calle 17, pues la cerraron, nos dejaron una puerta chiquita y la grande que ya pues no cumple con las leyes, con las normas. Próximos a fechas especiales y temporada decembrina, los comerciantes afirmaron que las pérdidas ascienden a los 200 millones de pesos por local. No, pues imagínate en la altura que estamos, que ya aguanta uno de los primeros meses que son los más duros del año, sosteniéndose, pagando el arriendo, fuera de las deudas que uno también tiene, pues sus gastos, y que ya todos los comerciantes esperamos de la mitad del año a diciembre, pues hacer las ventas, ya vienen las temporadas de amor y amistad, y diciembre todos, pues toda la gente compra sus cosas. No, pues yo diría que, pues para unos 200 millones de pesos. De los 57 acueductos rurales que tiene Pereira, ocho están en emergencia, pues tienen ausencia total de agua, lo que tienen muy preocupadas a las autoridades, pues de continuar la temporada seca, la situación llegará a ser crítica en la mayoría de estos. Debido a la temporada seca por la que atraviesa esta zona del país, los problemas de infraestructura y el desperdicio del agua, ocho acueductos rurales de Pereira se encuentran en emergencia, tanto que se tendrán que acudir a suministrar el vital líquido a la comunidad a través de carro tanques. Y hoy encontramos que ya hay ocho acueductos que no cuentan con suficiente agua, incluso ya no les alcanza llegar el agua ni siquiera al mínimo, que es el necesario para hacer la conducción o almacenar el agua en un tanque. La Secretaría de Desarrollo Rural de Pereira entregó el informe de los acueductos comunitarios que en este momento presentan dificultades de ausencia total de agua. Los acueductos que se encuentran afectados hoy, que ya tienen escasez total de agua, son los acueductos del Corregimiento de la Bella, varios de ellos, está el Chocho Canceles, está el acueducto del Corozal en la Colonia, el acueducto del Rincón, también en el Corregimiento de la Bella, el acueducto de Tribunas que viene haciendo unos racionamientos de 24 horas, en el Corregimiento con Vía Baja está el acueducto de La Onda. Finalmente se indicó que la falta de conciencia ambiental e incluso el desconocimiento en las zonas rurales, donde el agua es desperdiciada en muchas ocasiones, ha contribuido enormemente a esta emergencia. La gente asocia que el agua está en una fuente natural, que está en el campo y que como tal ya no se va a acabar y que se puede consumir de cualquier forma. Por robarle 38 millones de pesos fleteros, balearon a un ciudadano de nacionalidad checa que se encontraba en Pereira realizando un negocio de un vehículo. El extranjero se encuentra recuperándose de sus heridas en un centro asistencial de la ciudad. 38 millones de pesos le hurtaron a un extranjero cuando éste se disponía a comprar un taxi en el centro de la ciudad. Según las investigaciones, este hombre retiró una suma bastante considerable de una entidad bancaria. Bueno, es un hecho que se presenta sobre las 11 y 40 de la mañana en una empresa reconocida de venta de vehículos de servicio público. La persona, la víctima es un extranjero de nacionalidad chicoldovaca. Minutos antes había retirado el dinero de una entidad bancaria y una vez llega al sitio para cerrar un negocio precisamente de compra de un vehículo es abordado por una persona que portaba un arma de fuego. Esta persona trata de resistirse al atraco y resultaría en uno de sus brazos. Durante el mes de agosto los homicidios en el área metropolitana han disminuido en un 7%. En el área metropolitana se presentaron 14 homicidios. De los 14 homicidios se presentaron uno en el municipio de La Virginia, siete en el municipio de Dos Quebradas y seis en el municipio de Pereira. Con relación al mes anterior tuvimos una reducción en un caso que corresponde al 6%, 7% y en todo lo que ha ocurrido del año con respecto al año anterior tenemos una reducción de nueve casos que corresponden al 6% aproximadamente con respecto a este delito. 2.339 víctimas de la violencia en Risaralda que aún no han resuelto su situación militar podrán hacerlo a través de dos jornadas que se realizarán este jueves y viernes próximo en el Distrito Militar número 22. Este jueves 4 y viernes 5 de septiembre la Unidad para la Atención de las Víctimas en Risaralda realizará una importante jornada en el Distrito Militar número 22 para que las personas que se encuentran en esta condición puedan resolver su situación militar. Bueno, hoy estamos manejando una campaña que se llama Libreta en Mano. Hemos querido que aquellas personas que son víctimas y que en este momento no tienen la libreta militar, para el caso del eje cabetero tenemos alrededor de 6.957 personas que no tienen libreta militar de las cuales 2.611 son de Caldas, 2.007 de Quindío y 2.339 de Risaralda obtengan su libreta militar. Por eso los días 4 y 5 de septiembre en un horario de 8 a 4 estaremos nosotros haciéndoles todo el procedimiento para que las personas puedan obtener y salgan de allí con su libreta militar. Los beneficios en este trámite para la población víctima del conflicto armado para poder acceder a la libreta militar son muchos, teniendo un ahorro importante en el precio de la misma y con la facilidad de que estos dos días las personas salgan ya con su documento en la mano. Los requisitos son fotocopia de la cédula, registro civil y cuatro fotos. Nosotros ya a muchos de ellos los hemos tenido en jornadas anteriores para que lleguen con sus documentos al día y podamos hacer todo este procedimiento como tal. Y lo otro importante es que ellos solamente se les cobrarán 92.500 pesos por la libreta militar. Aquellas personas que hayan sido remisos durante el hecho victimizante no pagarán nada de multa por esto. Por último informó esta dependencia que en los próximos días se entregarán 3.000 ayudas a víctimas del conflicto armado, las cuales se encontraban represadas. Si usted, amigo televidente, aún no ha encontrado trabajo, no se pierda la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo, CNC Noticias Compromiso Social. Gracias por ver el video. El movimiento indebido de nuestros administradores y funcionarios y las noticias políticamente incorrectas de nuestra ciudad y departamento se conocen mejor a través de la campana. El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo y casi que va a tener sección aquí el tema de la reforma política. Hoy fue radicado en el Congreso de la República y presentado además por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pero diría uno que no tiene ambiente. No hay consenso entre los parlamentarios para aprobar la mayoría y el articulado de esta reforma política. Veamos, el tema de la ampliación de periodo a cinco años no va a cuajar. Otro punto, el tema de que los congresistas solamente puedan ser reelegidos por una vez, tampoco va a cuajar. ¿Qué dirán los congresistas que llevan 10, 15, 20 años ahí? No creo, eso no va a pasar. El tema del voto obligatorio tampoco va a pasar. No tiene ambiente a lo sumo, la eliminación de la reelección presidencial inmediata y el tema de que los congresistas puedan ser designados como ministros. Es decir, mucha expectativa con esta reforma política, pero finalmente pocos resultados. Segundo campanazo, y este tiene que ver con el agitado ambiente político electoral en el departamento de Rizaralda, tuve la oportunidad de conversar con el exalcalde Juan Manuel Arango Vélez. Él me dice, entre comillas, mi deseo personal es aspirar a la gobernación de Rizaralda, es ser gobernador del departamento de Rizaralda. Sin embargo, me debo a un partido y no puedo ser ajeno a la realidad política del departamento. Es decir, está abierto a lo que el pueblo diga. Y continúan las alianzas, los diálogos, para armar coaliciones y buscar candidatos. Sobre ese tema les estaremos ampliando próximamente, porque se mueve ese tema y está bien interesante el tema de coaliciones y posibles candidatos, tanto a la alcaldía de Pereira, a la gobernación del departamento de Rizaralda y de otros municipios. Juan Manuel Arango dice, yo me debo al partido y no soy ajeno a la realidad política local. Tercer campanazo. Está cazada la pelea entre el actual presidente de la Asamblea, Julio César Londoño, y el gobernador, Carlos Botero. El antecedente es todo el ejercicio de presidencia de Julio Londoño, los debates, los cuestionamientos, incluso el ácido discurso que supuestamente tenía en consonancia a todos los diputados, pero que finalmente no los representó. Finalmente, dice el diputado Julio Londoño, alguien tiene que asumir la vocería y la oposición y mostrar qué es lo que no está haciendo bien el gobernador Carlos Botero. Pero, como dije, la pelea está cazada. Parece que ya le sacaron unos funcionarios al presidente de la Asamblea y seguirá vía Twitter y vía denuncias. La pelea está como para alquilar balcón. Suena en la campana el gerente y, en general, todo el INTI Pereira, porque ha hecho una excelente tarea durante este periodo de construcción del Parque Temático de Flora y Fauna. Por lo menos 3.000 personas han ido a conocer las obras y todos, todos los que van allá quedan boquiabiertos de las maravillas del Parque Temático de Flora y Fauna y se convierten en voceros y replicadores de este importante proyecto de ciudad. Muy bueno por el INTI, que no está generando expectativa frente a eso, sino que va y a la comunidad le muestra lo que se está haciendo. No suena en la campana el comandante del departamento de policía en Risaralda, el coronel Yesir Mauricio Arango, que citó a los medios de comunicación esta mañana con bombos y platillos para dar anuncios de orden público y les dejó esperando como por dos horas y finalmente dijo que pena estoy en una reunión y no los puedo atender. El tiempo no está como para votar, coronel. Y les recordamos que estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com Allá también nos pueden ver vía internet. A propósito, el espuelazo de mañana. Suena un candidato, surge un nuevo candidato a la alcaldía de dos quebradas y tiene el respaldo de cinco concejales. Léalo en el blog del ministro. Por ahora los dejo, muy buenas noches. Esto fue La Campana. A continuación les presentamos cómo cierran los principales indicadores económicos. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Y mucha atención porque esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este jueves 4 de septiembre. Y ahora vamos con toda la información deportiva y saludamos a nuestro compañero Felipe Ruiz. Hola Felipe, ¿qué tenemos para esta noche? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches, lamentable noticia para el ciclismo de nuestro país. Esta mañana Nairo Quintana se volvió a caer en la decima primera etapa de la Vuelta a España. Mañana va a ser operado de fractura de clavícula. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Viernes 19 de septiembre, noche de combates en el RSG. Vive un encuentro lleno de adrenalina con el enfrentamiento de boxeo de Rizaralda versus Caldas. Además, exhibiciones de jiu-jitsu, kickboxing y boxeo. Noche de artes marciales, noche de combates, solo en el RSG. Avenida 30 de agosto, 39B05. Ultimate Fighting RSG. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas. Con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillao y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el club de buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000. O visitando nuestra página web www.uwleones.com.com La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co O en Pereira, en la gran esquina, Centro Comercial, Local F. Continuamos con más información en CNC Noticias. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Viernes 19 de septiembre, noche de combates en el Ares Gym. Vive un encuentro lleno de adrenalina con el enfrentamiento de boxeo de Rizaralda versus Caldas. Además, exhibiciones de jiu-jitsu, kickboxing y boxeo. Noche de artes marciales, noche de combates, solo en el Ares Gym. Avenida 30 de agosto, 39B05. Ultimate Fighting Ares Gym. En Pereira, ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino, solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000. O visitando nuestra página web www.uwleones.com.com. La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co o en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Hernán Betancur con sus éxitos. La mueca. ¿Y dónde está don Daniel? Dos, dos, tres, pero a la mueca. Tu recuerdo me persigue. He buscado otros amores para ver si así te olvido. El pervertido. El pervertido. El hombre conquistador. Que a las mujeres le roba el corazón. Contacto 314-442-5708. En Facebook y en Twitter. Hernán Betancur. Es que se ha convencido, soy un gran conquistador. Continuamos con más información en CLC Unicis. De manera unánime, el Consejo Municipal de Dos Quebradas hundió el proyecto de políticas públicas para discapacitados. El tema empieza ya a preocupar, pues en una semana ya son dos los proyectos de este tipo que no se les da trámite en la corporación, al parecer por ser mal presentados y mal justificados. Se cayó el proyecto de políticas públicas para la discapacidad debido a la falta de coherencia y claridad en la presentación de este frente al Consejo Municipal de Dos Quebradas. La formulación del proyecto de acuerdo como tal quedó mal planteada ante el Consejo Municipal. O sea, tiene algunos vacíos en su construcción. En la exposición de motivos nos hablan de lineamientos. Y básicamente lo que nos estamos haciendo es aprobando una política pública, no los lineamientos de la misma. Aparte de esto, también se plantea que no tiene impacto fiscal. Y está dentro de la exposición de motivos. Que esa es potestad del alcalde que la modifique. Y eso pues nos muestra que sí tiene impacto fiscal. Que solicitamos una certificación ante la Secretaría de Hacienda y nos dice que sí hay impacto fiscal. O sea, que la Secretaría de Desarrollo Social pues no dialogó internamente con Hacienda. Y el señor alcalde pues está bastante molesto con este tema, puesto que se hizo mal el procedimiento para la presentación. Según el concejal Carlos Hugo Toro, si la Administración Municipal desea presentar nuevamente el proyecto, cuenta con un mes para hacerle las correcciones pertinentes. Pero el alcalde tiene dos formas en este momento. Pues uno como ya se hundió, pues esperar al mes de octubre para que lo nuevamente sea erradicado. Para que sea aprobado por acuerdo municipal o lo otro es que lo adopte por decreto, que también la norma lo tiene pues pertinente. Sino que por decreto no tendría el mismo impacto que se busca, sobre todo en la vigencia, en el tiempo. Lo que se requiere con este tipo de ideas es la inclusión de las personas discapacitadas en todos los procesos de la Administración Municipal. El impacto es bien importante. ¿Por qué? Porque es empezar a armonizar la ciudad en un tema muy significativo, como que es que las personas que tienen alguna discapacidad física puedan sobre todo transitar por la ciudad, puedan acceder a los programas también que tiene el municipio. Haya una integración entre secretarías y programas locales y departamentales y obviamente nacionales que posibilite una focalización en la inversión. Y eso está planteado también dentro de los textos. Es que los textos de la política pública como tal están bien diseñados, lo que son los documentos que ellos tienen físicos. Pero ya cuando lo elevan a proyecto de acuerdo, donde cometen los errores. Es básicamente lo que está ocurriendo. El próximo viernes de 12 de septiembre, un colectivo ciudadano cultural, con el acompañamiento de la Asamblea de Risaralda, realizarán una jornada de generación de conciencia a través del arte en rechazo rotundo a la violencia contra la mujer, denominada Escucha tu Corazón. Como justamente hoy se cumplen dos años de la desaparición de Daniela Melisa Triviño Rodríguez, la joven de 21 años que fue asesinada por su novio estando embarazada, un grupo de ciudadanos, la familia de la víctima, con el respaldo de la Asamblea de Risaralda, realizarán una jornada de sensibilización denominada Escucha tu Corazón, para no violentar más a la mujer a través del arte. La razón de ser del evento es precisamente cómo a través del arte se debe respetar a la mujer. Por eso queremos hacer una manifestación este 12 de septiembre en la Corporación de la Asamblea de Risaralda, con la finalidad precisamente de hacer un tipo de protesta, pero es una protesta pacífica y desde el arte a la violencia que se viene presentando en este momento contra la mujer. Este movimiento ciudadano y cultural está invitando a toda la población a participar de este bonito evento el próximo viernes 12 de septiembre, donde se expresará que la violencia contra la mujer no puede continuar por ninguna razón. Todas, todas las personas pueden participar, mujeres, jóvenes, hombres, lo estamos esperando el 12 de septiembre para que se unan a esta gran jornada de arte en contra de la violencia de la mujer, aquí en la Asamblea Departamental, en el recinto de la Asamblea Departamental. Vamos a estar haciendo este evento, que es un evento dedicado básicamente a las mujeres. A las 7 de la noche los estamos esperando para que nos apoyen, nos apoyen con su presencia, nos apoyen precisamente con esa reflexión y esa conciencia que tenemos que tener todos de darle un stop completo a la violencia contra la mujer. La intención desde Risaralda es que esta fecha trágica, donde sin razón pierde la vida una mujer y su bebé en gestación, sea institucionalizada en todo el país como el día para poner freno a la violencia de género. Claro que sí, a través de Daniela queremos precisamente, ella como abanderada de esta gran campaña, queremos que esto se institucionalice no solamente en Risaralda, sino a nivel nacional, no solamente que cada muerte de una mujer se convierta en un recorrido o se convierta precisamente en una campaña de solo una vez. Queremos precisamente que a partir de este 12 de septiembre quede institucionalizado para todo el país este proceso que nosotros estamos iniciando acá de Escucha Tu Corazón. Buenas noches. Podría calificarse como un despropósito. Yo diría que es una situación incoherente con la normatividad jurídica vigente en nuestro Estado. Incluso contra la Constitución Nacional, las declaraciones hechas por el señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en su propósito de un tal borrón y cuenta nueva con las EPS. Les recuerdo que los dineros, más de 11 billones de pesos que las EPS le adeudan al sistema de salud, sobre todo al sistema de salud público, no son otra cosa que la mala administración, que la falta de gerencia, que los malos servicios prestados a los usuarios, que hoy tantas EPS deban soportar las diferentes demandas que en su contra se han planteado por falencias en la prestación del servicio, quienes asumen el riesgo, y que ahora el Ministro, con voz salvadora a proteger a los privados, que administraron mal, que no fueron coherentes con el contrato de prestación de servicios en salud, se les diga que un borrón y cuenta nueva. Esto me parece que necesita un pronunciamiento del señor Presidente de la República para desmentir, de manera tajante, lo que el señor Ministro ha querido plantear. Total solidaridad con nuestros hospitales públicos, que hoy se ven en muchos problemas para poder prestar los servicios de salud. Total solidaridad porque ellos sí son los que verdaderamente nos atienden cuando nos enfermamos. Pero repito, quienes hacen el contrato, hoy siguen campantes en los clubes de este país, viviendo de los dineros que todos contribuimos y prestando una mala calidad en general de los servicios prestados. Casos como el de SaludCop no se nos puede olvidar. Hoy la crisis hospitalaria en el departamento de Risaralda cobra vigencia. ¿Cuántos hospitales se han cerrado? Ya la clínica Marañón anuncia que precisamente por falta de pago de las EPS están a portas de tener que cerrar los servicios médicos. Hace poco lo hizo Cruz Verde. ¿Hacia dónde estamos nosotros, empeñados como departamento, a coordinar las actividades de salud que necesitan los municipios? Todavía seguimos atrasándonos dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, ocho meses y hasta un año. Una cita con especialistas para los campesinos y campesinas en la zona rural de nuestro departamento. Ese no es el sistema de salud que necesita el país. Por lo tanto, bienvenida la reforma. Pero si condonar esas deudas. Ya hicimos el cuatro por mil para los banqueros, pobres banqueros. Ahora necesitamos, entonces, ¿será, como lo dice el ministro, condonar 11 billones de pesos que cuántos hospitales no se aliviarían en sus dolencias económicas? La salud con ministros de esta categoría están hoy en cuidados intensivos. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que mañana, nuevamente, se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerde visitar nuestra página web www.cncregional.tv Agregarnos en Facebook, Canal CNC y seguirnos en Twitter, arroba CNC Noticias. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.